El youtuber sinaloense Paul Velázquez fue agredido con arma de fuego en Los Mochis este 19 de diciembre. Velázquez ha señalado al alcalde de Aome, Guillermo Chapman, de corrupción, violencia de género y amenazas a sus opositores. Toma protesta el 31 de octubre pasado y en noviembre la síndico procuradora Angelina Valenzuela Benítez, al no servir a los intereses del alcalde, es citada a la casa con él y otros funcionarios del gabinete y es amenazada con pistola. La síndico lo denunció en la Fiscalía General del Estado, expediente que no avanza por instrucciones del gobernador del PRI, Kirin Ordaz, y denuncia también en los derechos humanos, lo cual hoy le ha generado tener guardaespaldas para su seguridad y la de sus seis hijos. En diciembre, violando el reglamento de la paramunicipal La Junta de Agua Potable del municipio de Aome, Japama, destituye al gerente general Luis Felipe Villegas Castañeda por nergarse a desviar recursos públicos a las cuentas y asignar obra de forma directa a los amigos. La persona Felipe Villegas busca el amparo el 01 del 2019 y regresa a despachar a las horas con el amparo del juzgado quinto federal, sede en esa ciudad. A las horas, el alcalde ordena que la fuerza pública tome la Junta de Agua para retirar al titular. Manuel Guillermo Chatman Moreno, Billy Chatman, es misógeno y no puede ser quien represente a una sociedad sana. Los ciudadanos han juntado miles de firmas para llevar al alcalde a juicio por violencia política y de género. Buscar en el Congreso del Estado la destitución. El problema que tenemos los ciudadanos y los medios de comunicación es que los regidores del municipio, del Partido del Trabajo, están en contra nuestra. El mismo Velázquez indicó en sus redes sociales que su agresión lo dejó en estado de salud delicado, pero estable. Las balaceras que han regresado después de 10 años que no existían, hoy se encuentran empezando a crecer.